En estos últimos meses de acoso mediático y real a Venezuela, acoso de todas partes, sobre todo de Estados Unidos, de la gente externa y interna, tu blog, bueno, tu cuenta de Twitter, sirvió como un foco realmente de resistencia ante toda la realidad mediática que iba un poco al margen de la realidad que quería contar de Venezuela. Con un formato muy fresco, muy espontáneo, mostrando las calles de Caracas y mostrando la realidad del día a día de la gente, que contrastaba mucho con todo este relato terrorífico que no estaba haciendo las grandes redes de comunicación. Ese formato puede haber sido el motivo de que tuviese tantísimo éxito, 32 millones de presiones, tres meses desde la proclamación de Guaidé. Sí, 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 allí fue muy importante la diferenciación de las cosas. Y, miren, ¿cuándo fue? En el 3 de enero, ¿no? Sí. En el 3 de enero el aspecto de este autoconclamado se generó en simultáneo, porque además no estaban muy bien preparados, todo un contexto mediático internacional para crear esa falsa ilusión de triunfo y la derrota del régimen de la vida. Entonces, ahí, ese fue un primer momento de agitación mediática, en el que se mueve muy fuerte, y tomaron un papel importantísimo allí en el público al final. Y, a partir de ahí, se generó una locura de visualización de cualquier tipo de comunicación, y, a partir de ahí, se van a hacer una transmisión en vivo en particular, que es como la gente más o menos una asocia. ¿Por qué transmito en vivo? Bueno, ¿cómo vas a refutar una cosa que está en caliente? Como sí suele pasar que lo hacen con los videos, que, bueno, esos videos viejos, o esos mentiras, o talitado, o esos photoshop, y lo que sea. Entonces, yo procuro generalmente hacer las dos cosas. Y, bueno, la gente que tenga la duda, bueno, esto fue transmitido en vivo en este momento, ustedes sabrán. Pero hay un momento que, incluso, a pesar de que en esos primeros tres meses, que es un ejemplo que yo dije, que se lograron casi 40 millones de intenciones, que son cantidad de veces que las publicaciones fueron vistas, el 30 de abril, que es un tentón agolpista, ocurrió algo aún más llamativo, y es el hecho de que, mientras, muy tempranito en el año, habría un consenso, que es un medio nacional, y entonces, en el momento, ya había gente hablando de que había un golpe de Estado, de que esta gente estaba en la tarota, que no iba a asimitar en Caracas, etc. Y no había, ni siquiera los medios oficiales, dando una información de nada, al respecto, pues, como contextualizando para que la gente buscara, o sea, la gente necesitaba el nivel internacional, buscar un huequito, por donde asomarse a Venezuela, a ver qué estaba pasando ahí. Entonces, yo me encontraba, en una zona que es bastante céntrica, pero más visueleta. Todavía se ha cerizado esa parte del oeste de Caracas, o sea, que el oeste de Caracas son una de las partes más populares, y el oeste son las partes más violentas. Entonces, yo agarro el celular y transmití en vivo, como alrededor de las nueve de la mañana, en este sector, que se llama Bellas Artes, donde estaba en el teatro, que es en México, donde estaba en el teatro, que es en el teatro, que es en el teatro de Caracas, en el teatro de Caracas y en el flore, con el basadorío, etc. Entonces, estaba muchísima gente caminando en el trayecto, porque en ese momento el metro estaba cerrado por vías de seguridad, porque la gente estaba dirigándose a su trabajo, porque era muy temprano, al colegio, a su monja, a las vías, y a sus negocios empezando a abrir, porque ya se abren sobre las vías de la mañana, y a sus negocios empezando a abrir, siendo la transmisión en vivo, que ya venía a hacer una referencia, por ejemplo, de la autoproclamación esta. Entonces, la gente encontró allí el huequito que estaba buscando, la ventanita. Y tuvo mucha confluencia de personas en ese momento, mucho más que todas las cosas anteriores, en directo, porque la gente encontró cómo ver algo. Entonces, yo hago ese recorrido, desistigo la exposición, y vuelvo en el Palacio de la Vida, pero allí, en ese momento, ya había una superprotección popular, de cientos y cientos de personas, que inmediatamente, a la esperanza de los campones golpistas, se convocaron a los campones de la Vida, para su presidencia. Entonces, ese contraste triple, que es el Consejo Internacional Mediático, de decirte que todo es un desastre, que ya acaba de armadura, que se ha dado un golpe de Estado, un proceso, etcétera, etcétera, con haber transmitido en vivo, una cotidianidad todavía en desarrollo, porque en un sitio donde estaba andando, la intentona de golpe, es un pedacito, y mi hijo de Paralá, es un pedacito de 200 metros, y cuando llegas a ver a Floreb, es una multitud, protegiendo el Palacio, la gente se descone.